Entre tus montañas y la inmensidad Brillan tus lares blanco-virginas Retumba una copia en la base de volcán Amanecida en tus lagunas claridad Rompen el silencio vientos al pasar Tus casas de adobes te cobijarán Bellos tus paisajes en lo sin cesar Como pintados en un sueño ancestral Tus pueblos cerquita del sol Es mi suelo autofagasta de la sierra Como un hombre que soñaba ya de niño Bendecido de vivir en esta tierra Bendecido de vivir en esta tierra Tus pueblos cerquita del sol Es mi suelo autofagasta de la sierra Como un hombre que soñaba ya de niño Bendecido de vivir en esta tierra 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 Como un hombre te soñaba ya de niño, bendecido de vivir en esta tierra Pueblo cerquita del sol, es mi suelo con pagasta de la sierra Como un hombre te soñaba ya de niño, bendecido de vivir en esta tierra Como un hombre te soñaba ya de niño, bendecido de vivir en esta tierra